Música Buenos días, así soy yo, llena de pecas y de marcas ¿Alguien, alguien conoce algún tipo de maquillaje que lo tape? ¿O algo? Es que, es que cada día me veo más Y eso que no me salen granitos, estos los tengo ahí desde hace catapun chimpun Quiero cambiarme ya la piel, sabéis que la piel cambia, ¿no? Que me cambie ya, ¿no? Hoy es miércoles 30 de noviembre, ya he cobrado, yuhu Había quedado con mi hermana las dos para ir preparando la comida Pero como me he metido en el agua y todo eso y estaba editando Son las tres y media hora, hay las tres y media, las dos y media Así que me voy a ir ya para allá Me llevo el portátil para editar allí, a ver si me queda un rosito más Y me volveré enseguida Porque aquí hay mil cosas que hacer ¡Mil! Ya he llegado a casa con estos pelos De haber dormido Que mirad como lo tengo, que da vergüenza Me da vergüenza, por eso siempre llevo trenza O moños Me pillaba de paso a ir a un súper Y es donde compraba el vernel, que es el suavizante que uso Esta vez no estaba en oferta Y yo como solo suelo ir a ese A por eso Y no veas que pintas llevo, sabéis Que vergüenza Y bueno, como necesitábamos un par de cosillas Y acabo de cobrar Y a lo mejor esta tarde no vamos a Mercadona Y si vamos, pues mira Ya lo he comprado porque lo necesitábamos urgente Que era el suavizante Que me quedaba para una lavadora He comprado una bolsita de ensalada Porque Porque es que ya me he comprado Dos lechugas romanas Grandes O sea, la lechuga normal Pero Me toca tirarla Porque la dejo ahí días y días y días Y al final no la uso Y si la uso La preparo En un tupper Para ya coger solo Y hacerla Pero Nada Que me toca tirarla Porque se me pone rojita Antes la guardaba con agua Pero alguien me dijo No, la tienes que guardar Nada más lo cortas Y lo metes Al cacharro Otros dicen que Lavar previamente las hojitas Pero sin cortarlas Guardarlas Porque al final Vinimos del chalet Y estaba eso Más colorado Que lo tiré así Que dije Pues mira Coge una bolsa Y así me preparo más guancialadas Porque es que me da pereza cortarlas También he comprado Pan Porque es precioso Pues Hace tiempo que no tiene pan Y nada Luego os doy unos tips Para ser más productivos Si tenemos página web Si tenemos Cualquier Cosa Fuera del trabajo ¿Sabes? Y no Distraerte Porque es que yo me distraigo O sea mira Son las 6 de la tarde casi Esta semana Están subiéndose los vlogs Súper súper tarde Hasta Un día lo he hecho por la mañana Y me tuve que programar El otro día fue en plan Cuando lo subí A las 8 de la mañana fue O antes Porque yo tenía que irme a trabajar El autobús Me tardó 6 horas El vlog en guardarse O así O ese día no fue No sé Sé que era muchísimo Y se me terminaba de guardar A las 3 menos 10 de la madrugada ¿Qué hice yo? Pues como siempre Me dejaba el portátil enchufado O cuando me he ido fuera Siempre con el portátil enchufado Porque Es que antes me duraba 4 horas la batería Y ahora me dura Una hora y media Sin estar conectado Y que tiene un año y medio El portátil Así que No quiero que se me estropee más El portátil Porque es que yo lo necesito Diariamente Me puse la alarma A las 3 menos 10 Me desperté Lo apagué Empecé a subirlo Y ya le coloqué El nombre y todo Pero ya para Cambiar la imagen No podía Porque es que A las 7 me tenía que despertar Así que Que son las 6 de la tarde Que últimamente estoy subiendo Los vídeos súper tarde Por eso Por trabajo Y hoy porque Es que he estado He estado editando He estado lavándome el pelo Que tardo muchísimo Y he estado fuera Mi plan era Dormirme la siesta Que he dormido media horita Porque es que estaba muy cansada Y quedarme en casa de mi padre Que me había llevado el portátil allí Para no entretenerme Pero como solo llevaba esto Y no llevaba chaqueta Mi padre se iba allá Digo pues me voy yo corriendo también Y me preparo a editar Lo que me queda Que me queda nada en realidad Así que nada Espero que por lo menos Hoy esté el vlog subido Por cierto Ahora mismo O sea ahora mismo no Porque es que estoy de charreta Me voy a preparar mi merienda Y luego de eso Os voy a enseñar Los truquitos que encontré Para no entretenerse Durante por ejemplo Era Si tenías un vlog O un canal Y Y hacerlo todo bien ¿Sabes? Organizarte bien Así que A ver si me apaño yo con eso Me lo apunto en algún lado O lo que sea Siempre digo Me apunto esto Pero luego Tengo ahí una libreta Bueno es que tengo un montón de cosas Esta libreta Que cada hoja Que tengo que apuntarme Lo que sea Cada hoja es una cosa A mí me gusta estar organizada Pero esa libreta es en plan Al azar El otro día estaba en Instagram Y me metía Al Instagram de Tamara Mortes Y yo que una chica le comentó Que se llaman Bote de Bote Me di cuenta Claro con ese nombre Pues me llamó la atención Me metí a su Instagram Y vi que tenía un vlog Y como aumentar tu productividad Era el último post Que había subido Eso a mí Me llama más la atención Porque soy de las personas Que Por ejemplo El editar Lo que sea Que tengo que hacer Se me va Y me pongo otra cosa Luego de esa otra cosa Y otra cosa Y me distraigo muchísimo Así que esto Debería escribirlo En algún lado Porque Me va a ayudar A la hora de De editar Por ejemplo Esta tarde He tenido el móvil En silencio Porque Yo me paso el día Mirando el móvil Y al editar Pues me pongo Que si a mirar Luego que si Ha subido no sé quién Vídeo Me pongo a ver el vídeo Que si no sé quién Me ha comentado Que si no sé cuántos Yo pues leo Todo lo que me comentan Por redes sociales Por YouTube Por el correo Que por cierto Mi correo lo tenéis abajo Mis redes sociales también Necesitaba ver este post Para que se me meta En la cabeza Y lo voy a apuntar Enseguida Para Para organizarme mejor ¿No? Por ejemplo Dice que Cuando tenga tiempo Os lo voy a resumir un poco Cuando tengas tiempo Si por ejemplo Es por las mañanas Tiene tiempo Y por las tardes Trabajas O tienes al niño Por la mañana O la niña En el cole Y no trabajas O trabajas más tarde O yo qué sé Pues justo el momento Que tengas Prepararte Es organizar La semana entera De lo que quieres Por ejemplo Si quieres publicar En tu blog O quieres Editar Un vídeo Para tu canal O lo que sea Es Pues planificar Lo que quieres hacer Primero Lo que tienes que hacer Por ejemplo Grabar Editar Publicar Promocionar el vídeo O el post Por donde quieras De tus redes sociales Que yo eso lo hago poco Pero bueno Debería hacerlo más Otro de los puntos Es tener el móvil Y el ordenador Lejos De lo que estés haciendo Si tienes que hacer Lo del post De tu blog O lo de Editar tu vídeo Evita meterme Evita meterte A otros programas O a otro O a otra página Solo céntrate en eso Porque Al final Si no Se te va a ir la perola Yo por ejemplo Edito Y utilizo la música De Youtube La que te da Pues en lo de Cuando tienes un canal Le das a crear Ya os he explicado Varias veces Donde está la música Pero los que tenéis canales Ya sabéis donde está De ahí se puede descargar Y bueno Pues ya que me meto en Youtube Pues veo que alguien Me ha comentado Que alguien ha subido vídeo Y otra vez se me va Así que hoy Esta tarde por ejemplo Lo he hecho bien Ya he terminado de editar Se está Guardando Se supone que le quedan Dos horas Seguimos con lo del post De la chica esta Dice Entra el correo Una vez al día Para mí eso es imposible Tengo muchísimos correos El mío personal Los de los canales Muchos Tengo por lo menos cinco La verdad que Voy a intentar Meterme una vez al día En cada uno de ellos La verdad que me da una alegría Meterme al correo Y ver un email vuestro Que no sea publicidad O yo que sé No sé Me encanta Me encanta Gracias a todos los que Me mandáis correitos O me habéis mandado alguna vez También tengo las redes sociales Por si queréis hablar El otro día en la quedada Me dijeron Pero tú ¿Tienes contacto con gente? ¿Que te sigue? Digo pues sí Digo yo soy de las que me hablan Y puedo hacerme amiga De un seguidor De quien sea Porque lo he hecho Y me siento amiga De aunque haya hablado poco Yo me siento amiga De muchos seguidores Igualmente que ellos También me dicen Que se sienten Que son mis amigos Porque me ven diariamente No sé si os pasará Pero sí Pasa Y eso Yo tengo contacto con gente Aunque hable Aunque hable poquito No sé Me siento Bien Me siento como que Es alguien que Que me conoce ¿No? Y no sé No sé explicarme Ya sabéis Que me gusta todo El contacto que tengo Con vosotros Voy a dejar el ordenador Porque me gustaría Hacer la intro Y el Encabezado Del canal Y Cambiar algunas cosillas Para navidad Al haber cobrado ya Tengo una de canal Te he ido a todos los lados Para comprarme cosas de navidad Y decorar la casa Por fin de navidad Que ya sabéis Que yo muevo los muebles Quiero Colocar ahí El árbol de navidad Porque al entrar Lo ves Porque el de la calle Se ve Y quiero Pero ¿Qué pasa? Que me toca mover Todos los muebles Ahora sí que no sé Cómo lo vaya a ser Porque yo sola no puedo Siempre lo muevo sola Pero Estoy trabajando ahora Y no sé si voy a poder No sé si voy a poder No sé si voy a poder